Hoy en Ecología Verde te explicamos 10 curiosidades sobre los pingüinos. ¡Vamos a verlas! 1. Son aves que no vuelan. A pesar de que son aves, los pingüinos perdieron la capacidad de volar hace millones de años. Esto se debe a que son excelentes nadadores, con las alas modificadas para el nado, así como forma corporal aerodinámica para desplazarse eficientemente. 2. Pasan la mayor parte del tiempo en el mar. Solamente salen a tierra firme cuando es momento de poner huevos en nidos y para sacar a las crías adelante. Esto explica el porqué de su caminar tan torpe, pues están más adaptados al nado que al caminar o al vuelo. 3. Son animales sociales. Estos animales viven en grupos grandes. Esto les sirve para poder cazar en grupo, reducir los ataques de los depredadores y para formar las colonias de cría. Dichas colonias pueden ser de 200 a miles de individuos. 4. Solamente habitan en el hemisferio sur. Solamente la especie de las islas Galápagos vive fuera de esta zona, apenas sobre el ecuador. Lo más que se aleja es hasta Panamá, pero solo de vez en cuando. La mayoría vive cerca de la Antártida. 5. Los machos regalan rocas a las hembras. Algunos pingüinos macho buscan rocas que puedan transportar en sus picos para regalarlas a las hembras como parte del cortejo. Si la hembra acepta al macho como pareja, recibirá la roca y la usará para construir su nido. Cabe mencionar que las parejas de pingüinos son monógamas, manteniéndose juntas desde que el cortejo es aceptado. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo se llama el comportamiento mediante el cual los pingüinos saltan fuera del agua para moverse rápidamente sobre la superficie del mar? A. Deslizamiento. B. Saltarín. C. Nadar volando. D. Por Poising. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 6. Se quedan sin plumas una vez al año. Los pingüinos mudan una vez al año. Es un proceso llamado muda catastrófica que nos da un indicio de lo que implica el proceso. Llegado el momento, todas las plumas se caen dejándolos al desnudo. Para esto, se provisionan unas semanas antes para tener más grasa corporal que los proteja. 7. Sus colores son un disfraz contra depredadores. Si está en el agua, que es su medio más habitual, y se le ve de abajo hacia arriba el abdomen claro, se confunde con la luz que cae desde arriba. Pero si se le ve de arriba hacia abajo, el dorso se confunde con la oscuridad de la profundidad marina. 8. Tragan su alimento completo. Los pingüinos no tienen dientes, pero sí un pico muy fuerte. Su dieta se basa en krill, calamares y peces pequeños que engullen por completo sin masticar. Esto facilita el momento de captura mientras nadan. 9. Los pingüinos más grandes viven en zonas frías. Esto corresponde a una regla de la naturaleza en donde animales de un mismo grupo van a tener un tamaño mayor en zonas frías que en latitudes más cálidas. A esto se le conoce como la regla de Bergman. Y en pingüinos, esto se observa en los pingüinos más al sur que con más grandes. Como el pingüino emperador con altura de 1,2 metros de alto y 45 kilos peso endémico de la Antártida. A comparación con los pingüinos tropicales que son más pequeños como el pingüino azul de 40 centímetros de alto y 1 kilo de peso. Y por último, 10. Tienen una visión excelente bajo el agua. La córnea de los pingüinos es muy plana, lo que les permite ver con mejor agudeza bajo el agua. Sin embargo, esto también tiene su contraparte porque fuera del agua casi no logran ver. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, la respuesta correcta es la D, por Poising. Si quieres seguir aprendiendo más sobre los animales salvajes, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿cuál de estos datos te ha sorprendido más? ¡Hasta la próxima, ecologistas!